Sí, yo creo que es un paso fundamental en esta cadena de liberar a los productores de la intermediación. Este es el primer paso, después vendrán los hilos de la Unidad Nacional de Almacenamiento que van a permitir que los productores entreguen su producto a precio justo aquí en el lugar, directamente a la UNA y no tener que llevar el producto a Guayaquil o venderlo al intermediario. ¿Este apoyo para todos los agricultores y los municipios se lo está realizando en todo el país? Sí, tenemos más de 30 centros de acopio ya en funcionamiento y vamos a continuar todavía con un grupo importante de centros de acopio. ¿Y con esto la revolución agraria también en el país? Yo creo que esas son las formas de concretar realmente una revolución agraria mucho más allá del discurso.